Si te vas, sé que voy a sufrir Si te vas, triste será vivir Eres mi único amor, mi primer amor Yo me muero sin ti Hice mal, reconozco el error Bebí poner a prueba tu amor Todo lo que cancé, nunca me motivé Yo hoy te pido perdón Perdóname mi amor Ya no vuelve a suceder Prometo que jamás la tentación No vuelve a vencer Perdóname mi amor Dame otra oportunidad Y cómeme tu sol Por favor Toma tu sol Toma tu sol Toma tu sol Y estoy pagando muy caro Y lo peces Pues yo puedo resignarme a perderte Perdóname mi amor Es por eso que te pido Jamás la tentación Jamás la tentación Amor Amor, amor, mi amor Amor, amor, mi amor Y se va Y se van, vuelvo sereno No me gustas Santo Sin ti, de amor Ya no puedo estar Ni olvido tomar Gracias por ver el video.